hola a todos colegas soy it's a ensay estamos de nuevo con monster girl quest en el vídeo anterior conseguimos derrotar a la efigie bueno a los acertijos de la efigie y descubrimos que esta chica es la princesa sara la cual está enamorada de una de las tenientes monstruo esta de la reina monstruo no me acuerdo cómo se llamaba el nombre era un nombre raro pero bueno ya sabéis la que la que nos hemos encontrado un montón de veces durante el juego y en fin pues me imagino que ahora volveremos al reino ya sabéis en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales mi canal de telegram twitch discord etcétera 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 y estáis todos invitados a uniros a todas esas redes sociales y de hecho os lo pido para que las hagamos más grandes entre todos en fin vamos a para allá venga el rey de sabasa héroe ha salvado a la princesa como rey de este país te doy las gracias eres un verdadero héroe gracias todo el mundo sigue pensando que sara fue secuestrada es mucho mejor para sara de esta manera el rey se levanta de su trono y se me acerca y quiero darte las gracias una vez más como un padre luca gracias gracias a ti mi hija se salvó ni lo menciones me siento como si hubiera hecho trampa el rey vuelve a poner una cara de realeza mientras se sienta en su trono de nuevo ahora como te prometí sara será tu esposa debo negarme sara tiene a otra persona en su corazón no puedo pisotear sus sentimientos convirtiéndome en su marido sara y yo hablamos previamente de lo que íbamos a decir aquí alguien en su corazón sara es verdad tus palabras me hacen feliz héroe no vas a apoyar mi amor padre yo apoyo tu amor princesa rey podría también apoyar a su hija cielos ese es el final del plan sin embargo parece que él realmente quiere cuestionarla esto va igual a como sara pensó por cierto rey tengo hambre qué horrible momento alís ni siquiera has hecho nada tu abuso lo está arruinando si puedo preparar algo para vosotros por favor comer tanto como deseéis en ese momento el festín da comienzo así que este es el pescado de esa basa la salsa de limón es increíble no puedo contenerme alís ataca la comida al parecer al estar de pie fuera de la pirámide sin hacer nada la dio bastante apetito por cierto luca el rey se inclina y habla en voz baja a mi oído qué es lo que realmente piensas acerca de casarte con mi hija debe tener en cuenta lo que piensa su hija además no puede ofrecerla como recompensa no podrías por favor reconsiderarlo sara es mi única hija ella será la reina algún día pero ella es muy masculina si soy muy consciente de ese comportamiento suyo ups casi lo digo en voz alta quedarte aquí como el marido de sara y como el virrey de esa basa por favor luca no quieres eso yo eso por alguna razón él realmente quiere que me case con ella esto se está poniendo incómodo o hablando de sara dónde está ella a pesar de que hay una gran fiesta ella no está aquí o maldición se habrá escapado del castillo otra vez sara todavía se está preparando luca porque no vas a su cuarto y la escoltas aquí yo de acuerdo estaré de vuelta con ella entonces esta es una buena excusa para alejarse de sus ruegos me excuso de la mesa y me dirijo a la habitación de sara esperemos que no ocurra lo que me ya mi enferma mente está empezando a pensar que puede ocurrir en cuanto luca está solas con una chica sara todavía te estás preparando la fiesta ya ha comenzado que me gustaba más el diseño con el traje de guerrera terminé hace un rato mi padre me dijo que espere aquí hasta que me llamen esto no está bien o dios mío esto es una trampa tan pronto como pensé eso oigo algo detrás de mí oigo un fuerte ruido en la puerta o lo siento parece que aplasté el picaporte parece que vamos a necesitar reparar la puerta antes de que podamos abrirla voy a buscar un artesano así que por favor esperad una hora esperar qué diablos es esto intento abrir la puerta pero con el pomo de la puerta aplastado por otro lado no puedo moverla ni un centímetro sara y yo estamos atrapados juntos a esta sala padre qué estás haciendo lo diré de nuevo por favor esperad una hora mientras consigo traer un artesano o qué mala suerte que un hombre joven y una mujer estén a solas en una habitación sin que nadie pueda entrar en ella sin importar lo que pase pero me alegro de que luca esté contigo definitivamente todo lo que haga sería perdonado ya que él es el héroe que te salvó pues bien no voy a estar de vuelta hasta dentro de una hora diciendo eso oímos al rey pisando fuertemente por el pasillo que debemos hacer a la situación la verdad es que bastante cómica sobre todo por la mentalidad del padre no ahora lo que vaya a ocurrir ahora me da miedo deberíamos tratar de romper la puerta o la ventana eso sería malo se supone que es sólo un picaporte roto si se puede arreglar en una hora no creo que valga la pena destruir los muebles vamos a tener que esperar una hora de verdad lo siento luca al parecer a mi padre simplemente le gustas mucho sarah suspira mientras se sienta en la cama pero si no hacemos nada en esta situación estarías avergonzado puede que no sea lo suficientemente buena pero qué te parece si uso mi boca para complacerte joder no así es que al final todo tiene que pasar por el mismo sitio en serio juego no tienes una pizca de dignidad qué demonios estás diciendo de repente en un momento como este un caballero no puede perder la cabeza eso es lo que estaba escrito en mi libro de entrenamiento de damas es un error creo que algo está mal qué tipo de cosas está leyendo tener a la princesa aprendiendo estas cosas además no te gusta gran vería porque dirías eso eso es eso esto es esto estoy en deuda contigo y quiero mostrarte mi agradecimiento con mi boca pasaste por muchos problemas tengo que compensarte compensarme el sentido de la virtud de sara es un poco extraño qué clase de familia real es esta después de decir eso si te me niegas me sentiría avergonzada vamos saca tu pene joder espera punto de guardado vale sí que va a ocurrir dentro de mí todavía dentro de mí todavía que había una pequeña esperanza sabes de que el juego fuera un poco no sé no fuera tan perverso bueno nada pues ya está ya le ha sacado todo el jugo al pobre chaval en fin este es el final estuvo bien sara sonríe mientras limpia algunos restos de semen de sus labios joder pero su cara estaba llena de una sonrisa triunfal orgullosa de su propia habilidad qué acabo de hacer con una princesa con esto voy a ser obligado a casarme con ella no pero lo que terminó sucediendo me dejó sin habla ya te marchas eso es lamentable gracias por tu bondad héroe rezaré a la diosa por tu seguridad en tus viajes sara pone una sonrisa gentil falsa no es nada como su sonrisa de antes parece que mi hija te causó un montón de problemas permíteme disculparme no 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 se preocupe es verdad que fue bastante molesta pero no diré nada si alguna vez estás cerca por favor pásate de nuevo pues bien te des suerte deseo suerte en tus viajes estoy seguro de que tu espada salvará a muchos más en el futuro gracias con nuestra despedida final dicha dejo la sala de audiencias gracias luca si no hubieras estado ahí nunca hubiera pasado la prueba sara me alcanza mientras me estoy marchando del castillo silenciosamente me susurra ni lo menciones tú también hiciste lo mejor qué es lo que vas a hacer de ahora en adelante seguir viajando hacer un mundo en que el hombre y los monstruos puedan coexistir yo quiero eso también gracias te deseo suerte en tu sueño también una princesa enamorada de un monstruo yo no discrimino pero sé que tendrán muchos problemas sin mencionar que ambas son mujeres la próxima vez que vengas a sabasa ven a visitarme quiero escucharlo todo acerca de tus viajes por supuesto pues bien hasta la próxima vez adiós con una última despedida me voy del castillo de sabasa parece ser que es muy cercano a esa princesa no lo malinterpretes es solo que ambos simpatizamos la cola de aris se está envolviendo alrededor de mí y qué estás haciendo nada no sé por qué pero ella me está apretando porque está mirando de esta forma pero hemos tenido que engañar al rey me siento mal por eso para empeorar las cosas nos trató muy bien y a cambio le mentimos me siento tan culpable no te preocupes él ya lo sabe no lo dijo el rey cuando te fuiste parece que mi hija te causó un montón de problemas lo hizo jugué al héroe que salva la princesa él lo supo todo el tiempo y solo siguió el juego el rey no es ningún zoquete aunque yo no sepa la historia completa estoy segura de que él sabía todo desde el principio estoy segura de que sabía también lo que tú y sarah hicisteis en su cuarto pero aún así él te trató como un héroe que hombre tan generoso si lo sabía desde el principio entonces porque me pidió que me casara con sarah cielo sabes menos de lo que pensé es el mal juicio de un rey o eso depende de tus acciones futuras ahora sigamos viajando si vamos así le damos la espalda al castillo de esa basa no puedo olvidarme de mi objetivo principal de reunirme con nome ahora dónde nos dirigiremos bueno pirámide completado castillo completado a ver resulta que claro ando pensando el protagonista es que realmente sabe algo o sea el protagonista tiene algún secreto oculto que ni él mismo sabe y yo creo que el rey si se ha dado cuenta yo oye podemos volver a la pirámide volver a la pirámide no hay nada más que hacer allí tienes razón sólo estaba pensando en la esfinge tan solitaria en ese lugar pero incluso si volviera no creo que sucediera algo nuevo bien ahora hacia dónde vale el castillo de esa basa no sé si podremos ver algo nuevo a ver joven y oigo que la princesa está entrenando con una espada estos últimos días supongo que le espera hacerse más fuerte si algún día será reina nuestra familia real viene de un héroe famoso después de todo miembros débiles de la realeza de otros países no le hacen sombra a la nuestra vale si parece que dicen cosas nuevas a ver la mujer la princesa está casi en edad porque no se ha fijado en nadie aún la reina anterior estaba profundamente enamorada del rey antes de su muerte nadie quiere que la princesa se apresure en un matrimonio por conveniencia política ok anciano me encantan los mitos pero cada era parece tener su propia criatura legendaria especial está el kraken en los mares del sur la esfinge en los desiertos occidentales llamata no orichi al oeste y poseidón en el mar del norte me gustaría ver a todos antes de morir pero seguramente tan pronto como me encuentre con alguno sería el fin para mí poseidón o sea que está poseidón ese es un hombre aprobé a ilias cruz hace unos años pero ahora soy más sensato están haciendo enemigos por todo el mundo con sus actos y han perdido ya su propósito original pasaron a ser simples terroristas ahora incluso sus miembros están dimitiendo también son sólo una décima parte de lo que solían ser ok soldado a también intenté superar la prueba del sello del dragón pero la chica momia junto justo en la entrada era demasiado para mí tuve mucha suerte de haber logrado escapar no debía haber pensado que hacerse famoso por terminar esa prueba sería algo fácil ok soldado ve los monstruos de por aquí son muy fuertes pero si te diriges más al norte lo son más aún creo que sólo me jubilaré aquí y el niño quien aquí ama a la princesa aquí viene esa pregunta yo abandonaría a mi esposa por ella yo daría mi vida por ella yo cambiaría a mi esposa por ella ella es tan popular como siempre ok prostituta les pete a un cliente cuando interpretaba a la princesa una princesa jamás haría algo tan obsceno como una felación le grité y es que nuestra princesa nunca haría algo así no crees lo mismo supongo que estoy seguro que sí en fin bienvenido a mi establecimiento de cinco estrellas por favor echen un vistazo tanto como gusten gracias todo lo de aquí se ve mejor que lo de todos los otros pueblos pero creo que nada es mejor que mi espada actual tienda de objetos bienvenido está buscando algo en particular que están unos escorpiones secos como provisiones de emergencia no vale esto ya lo vimos la otra vez que vimos a ver la iglesia algunos de los aldeanos que huyeron de la aldea inquisidora están siendo protegidos por la iglesia algo realmente terrible está ocurriendo en esta aldea viéndolo detenidamente es como si un asombroso número de viajeros se desvaneciera al entrar en esta aldea por favor asegúrate de no acercarte allí a elevar de sirenas bienvenido al segundo bar de sirenas todavía es de día así que no hay muchos clientes al echar un vistazo alrededor veo a alguien que desearía no haber visto tú lázaro anda qué bueno que aparezca de repente este personaje mirad por haber venido el mejor amigo de mi padre y el nuevo líder de ilias creus el grupo terrorista que bombardeó esa escuela que estás haciendo aquí bar de sirenas y bebiendo alcohol tranquilamente qué ocurre niño tienes algo que decirme lázaro me dirige la mirada tan pronto como nota la mía emociones complejas dan vueltas en mi cabeza pero las palabras de alis me caman lentamente los crímenes de mi padre no son los míos no puedo dejar que me aten no no en realidad me calmo y respondo calmaramente pero lázaro da una respuesta sorprendente eso está bien siéntate aquí niño es depresivo el beber solo sabes que querría el tipo como el tratar conmigo esperaba que me echara después de oír mi respuesta tratando de controlarme me siento al otro lado de la mesa si pierdo la calma sería su victoria oye mesera puedes traernos un jugo de naranja enseguida no me jodas no soy un ni si empiezas a beber alcohol a tu edad serás un pésimo adulto permanezco callado y bebo el jugo nos quedamos en silencio por un rato el licor que está bebiendo lázaro es el mismo que le gustaba a mi padre porque estás aquí vas a bombardear algo por aquí también hago la pregunta que tenía en mente desde un inicio aún si hago a un lado a mi padre no quita el hecho de que este hombre es un criminal si está tramando algo tengo que detenerlo o sabes quién soy niño no creí que fuera tan popular entre los jóvenes lázaro apenas luce inmutado con mi pregunta deja salir un gran exhalo después de tomar otro trago de alcohol pero te equivocas niño no hago nada aquí solo estoy tomando la ruta desértica de vuelta a nuestro cuartel en el puerto dorado el cuartel de ilias creuz está en el puerto dorado el área más al norte del continente desde el puerto de natalia hay dos para llegar allí pero el oeste atravesando sabasa o por el este a través de noé la ruta desértica es cabrosa pero no llamarías tanto la atención si viajaras por ahí debe ser por eso que lázaro piensa tomarla porque me invitaste a sentarme contigo que es lo que planeas hacer porque piensas que estoy tramando algo te doy esa impresión o es por algo más entonces porque tus ojos me recuerdan a los de él mi amigo casi me atragando con el jugo por sus palabras oye oye qué te ocurre te mareaste solo por beber jugo no es nada así que me parezco a tu amigo él murió hace ya mucho tiempo y de una forma patética además odio decirlo pero estoy de acuerdo no sé por qué pero eres un chico interesante me pregunto si nuestro encuentro estaba predestinado no quiero creer que esté atado a este sujeto por algo como el destino de ninguna forma dime eres un aventurero o algo así veo que vas bien equipado es así como intentas reclutar gente sabes yo fui un soldado hace mucho tiempo puedo decirte tus habilidades solo con mirarte parece ser que usas principalmente ataques rápidos y acometidas juzgando por los gastados que están tus zapatos solo de eso por la forma en la que caminas es obvio que estás acostumbrado a moverte rápidamente cuando luchas pero por otro lado tu pecho y brazos son débiles y no muy desarrollados creo que no tienes mucha experiencia en combate pero la que ya has ganado la has obtenido muy poco tiempo concluyo que por lo bien aprovechados que son tus puntos fuertes debes tener un muy buen maestro si eres un aventurero porque estás entrenando tan desesperadamente dinero honor venganza ninguna de ellas lucho por el débil no eso sí es gracioso yo también lucho por los débiles entonces no yo lucho por la coexistencia entre humanos y monstruos no creas que somos iguales coexistencia eso es imposible lázaro me contesta con una respuesta desinteresada creí que me daría una respuesta furiosa negando mi anhelo por con indignación e ira pero sólo está calmado e inexpresivo incapaz de soportar esa respuesta tan vacía sólo me enfurezco más porque no es posible tú qué diablo sabes sé que es imposible y algún día tú también lo sabrás yo soy diferente a ti todos somos iguales empuñando una espada en nombre de la coexistencia supongo que te has encontrado con algunos monstruos o humanos que no estaban de acuerdo contigo y tuviste que usar eso para aplastar sus creencias con las tuyas qué tanta diferencia hay entre los dos te equivocas yo lucho por un mundo ideal ese ideal es tu ideal porque crees que es el correcto pensar que tienes la razón sólo te hace arrogante y yo sé qué pasa cuando llevas esa arrogancia hasta el final y qué hay de ti crees que lo que haces es lo correcto conozco muy bien el farisismo el fariseismo de mis acciones no tengo ni idea de qué es fariseismo tú te das cuenta del tuyo verdad coexistencia de hombres y monstruos si te encuentras con alguien que no esté de acuerdo contigo sólo vas a aplastarlo con tu justicia lázaro se levanta mientras dice eso antes de haberlo notado su vaso ya estaba vacío lo más importante sobre la justicia es la persuasión si no puedes persuadir a nadie tu justicia fracasará si sabes eso entonces por qué haces lo que haces mi camino no puede ser cambiado ya mi amigo fue asesinado por los monstruos lázaro pone dinero sobre la mesa pone el jugo de ese chico en mi cuenta mesera no quiero nada de ti oye no digas eso sólo quiero tratar bien al chico que me recordó a mi amigo diciendo eso lázaro comienza a salir del bar y justo antes de atravesar la puerta me dirige la mirada una vez más asegúrate de irte rápidamente después de terminar ese jugo un chico como tú no debería estar en este lugar deja de tratarme como un niño de qué vas ignorando mi grito lázaro abandona el bar maldición no estoy ni de humor para terminar este jugo disgustado dejó el bar que te juegas a que vuelve a explotar y por eso quiere que nos vayamos rápido me encuentro con alis fuera y ella encantada se termina mi jugo por mí no quieres un poco también las naranjas de sabasa tienen un delicioso sabor lo siento pero no gracias a partir de hoy odio lo jugo de naranja ese tipo de entre todos los lugares porque estaría en un bar de sirenas asegúrate de irte rápidamente después de terminar ese jugo un chico como tú no debería estar en este lugar mierda que él no podría o alguien olvidó aquí su bolso tengo que encontrar al cliente y devolve a la catapum no una expresión sacude la tierra me quedo horrorizado frente al bar destruido delante de mí porque no me di cuenta antes sabía que era un terrorista porque no fui capaz de detenerlo la impotencia y el remordimiento se arremolinan en mi cuerpo mientras soy consumido por la ira lázaro cálmate no parece que nadie esté muerto puedo notar que tanto las sirenas como los humanos están bien los soldados llenan rápidamente el área mientras empiezan a sacar a los heridos como dijo alis no parece que nadie haya muerto dime alis lo que estoy haciendo es por pura santurronería quién sabe el bien y el mal son conceptos relativos no importa cómo los quieras decir vienen a ser simplemente estúpidos juegos de palabras pero ni siquiera escucho las personas y monstruos que están en desacuerdo conmigo sólo los ignoro ya veo algunos monstruos atacan a los humanos y algunos humanos atacan a los monstruos y por alguna razón las cuatro barreras celestiales están atacando perturbando las poblaciones humanas aún si soy un hipócrita aún si es por justicia propia no puedo permitirlo no puedo permitir que cometan actos de violencia o se persigan el uno al otro vamos alis todavía tenemos mucho que hacer renovando mi juramento sigo mi camino a ver podemos volver al bar de sirenas hay un pequeño aviso frente al edificio colapsado la reapertura del segundo bar de sirenas aún está en discusión bueno a ver el castillo pues ha sido importante volver aquí a la ciudad a ver ministro pero porque un monstruo secuestraría a la princesa ya que todas son féminas no es como que se cueste no es común que secuestren a alguien de su mismo género o fue con algún tipo de propósito político tú peleaste con ellos no cuál era su propósito bueno estaba desesperado en rescatarla y no preste mucha atención ya veo debe haber sido una lucha intensa fuiste capaz de rescatar a la princesa a pesar de que aún eres un niño increíble ministro ve oh el héroe luca te has convertido en el hombre del momento van a ser muchos los que intenten ganarse un favor contigo asegúrate de tener cuidado con aceptar invitaciones de gente convenida lo que me recuerda te gustaría cenar con mi familia me encantaría que nos volviéramos buenos amigos joder qué cabrón hipócrita a ver el jefe de servicio el rey está por encima de cualquiera cuando se trata de tanto artes literarias como militares pero sobre todo es un juez experto con las personas con sólo una mirada él puede saber con precisión la calidad de persona de cualquiera por eso no esperamos que él cometa errores tenemos grandes esperanzas con la princesa también caballero líder de la sabasa es bueno para los militares tener tiempo libre si siempre están ocupados entonces significará que el país está en desorden me siento orgulloso de que mis fuerzas tienen un montón de tiempo libre por supuesto nunca descuidamos el entrenamiento y la disciplina vale académico algunos documentales antiguos sobre la prueba del sello del dragón fueron devueltos parece ser que la princesa era quien los tenía en su poder me pregunto por qué aunque hay sacerdote me alegra que la princesa haya vuelto sana y salva mis oraciones deben haber sido oídas por ilias pero con esto no quiero minimizar tus acciones aunque claro lo más probable es que también haya llegado aquí gracias a mis plegarias ya te digo a ver sala de audiencias o luca por favor toma un descanso en mi castillo si lo prefieres puedes descansar aquí permanentemente como marido de sarah ya le dije lo que pensaba sobre eso eres compañera de luca sería muy problemático si su relación avanza demasiado si lo dejas conmigo yo mismo me aseguraré de que eres realmente humana lo siento eso fue grosero de mi parte ya seas un monstruo humana no importa solo estaba tratando de medir tus habilidades pero no fui capaz parece que debo pedirte que me juzgues eres muy capaz para ser humano así que puedes ver a través de mí verdad en cualquier caso no dudes en pasar tiempo en mi país en paz habitación de la princesa eres luca cierto sarah está entrenando en este momento por favor espera mientras la llamo ah no está bien no tengo nada de que hablar con ella no regresaste para convertirte en su esposo no voy a ser su esposo además no crees que es extraño que ella sea entregada así como una recompensa es cierto que un padre normalmente no entregaría a su hija como una recompensa pero un héroe poderoso capaz de salvarla de ese gran peligro es su marido adecuado eso es lo que piensa el rey eso es un poco vergonzoso bueno está bien ahora que está tranquilo otra vez esperemos que continúe así para siempre bueno volver a la ciudad y ahora ya pues vamos a ir a la siguiente a la siguiente zona a ver pues la aldea inquisidora que es de nivel 22 además creo que la rin la ruinas es donde estaba nome y esto la aldea inquisidora creo que era aquí donde decían que desaparecía gente bueno no sé vayamos a la aldea inquisidora tengo que parar a esa gobernadora chalada más que meter tus narices donde no te llaman no es el deber de un héroe luchar contra monstruos porque inmiscuirse en asuntos humanos aun cuando se matan unos a otros no puedo permitir que eso pase sin importar la razón no quiero que los humanos se maten entre sí alis suspira con una mirada de asombro en su rostro pero no voy a cambiar de idea nuestro siguiente destino es esa aldea por favor vendame medicina a este paso mi mamá no le venderé medicina al hijo de una forastera imagino que está teniendo un sueño con un flashback de su infancia no vete fuera de este pueblo por favor la necesito de verdad fuera de aquí niño estúpido es que quieres contagiarme con esa enfermedad no la medicina no quiero que mi mamá se muera si vienes aquí otra vez te mataré padre puede ayudar de algún modo a mi mamá por favor escucha vuelve a tu casa enseguida es importante que nunca salgas de ahí sin importar que pero pero mi mamá rápido abandona esta iglesia los forasteros no son bienvenidos en este lugar sagrado pero mi mamá por favor no salgas de tu casa otra vez antes de que nos contagiéis a todos morid juntos es lo que ha ordenado ilias no mi mamá lo siento mamá no les quedaba medicina así que fue la iglesia me dijeron que rezarían por ti luca te echo a hacer algo difícil no hace falta que vuelvas allí no si no lo hago luca debes convertirte en un héroe no guardes rencor contra los del pueblo ni tampoco contra tu padre yo sé que serás un buen héroe mamá mamá madre mía toma trauma infantil la muerte de mi madre ese es un sueño que no había tenido desde hace tiempo que extraño yo también he tenido uno un sueño de cuando perdí a mi madre hace mucho en serio vaya sorpresa le juraste a tu madre que también harías algo quién sabe yo le juré a mi madre que me convertiría en un héroe pero solo he conseguido convertirme en uno falso crees que mi madre estaría triste en el cielo como quieres que lo sepa no puedo hablar con los muertos es verdad aun si pudieras lo más probable es que te asustaras de hacerlo una vez hemos terminado de recoger nuestro campamento continuamos la aldea inquisidora está justo delante qué raro que por el camino no nos hayamos encontrado con ningún monstruo después de un corto paseo llegamos a la aldea una aldea aburrida y sin vida sin duda la atmósfera es tan pesada que con solo estar de pie en la entrada hace que sea difícil respirar es esta la aldea inquisidora así que es aquí donde la gobernadora de la aldea presa viajeros y aldeanos tachándolos de brujos y torturándolos hasta la muerte matar a personas mediante falsas acusaciones es imperdonable bueno y qué vas a hacer es más eres capaz de hacer algo aquí por ahora quiero reunirme con la gobernadora y decirle que pare con todo esto acaso eres idiota te crees que por decirle eso ella te contestará a vale o algo así ya sé que no funcionará pero si pasa de mí la detendré por la fuerza así que va a ser un crimen predemitado qué bestia eres muy violento lo sabías me da igual lo que digas lo que está pasando aquí es una injusticia justo al dar mi primer paso para entrar en la aldea eres un viajero no debes entrar en esta aldea vete inmediatamente una aldeana me avisa frenéticamente con un tono muy bajo esa chica de pelo plateado será atrapada enseguida pero no solo las mujeres son acusadas de ser brujas un chico joven como tú sería atrapado con la misma rapidez gracias señora sin embargo yo justo cuando estaba empezando a hablar de repente dos soldados se acercan por detrás viajeros no os mováis tengo que inspeccionaros primero tú campesina qué les estás diciendo a estos viajeros eres una bruja estaban pidiendo indicaciones señor la campesina se aleja aterrorizada tengo que huir la mujer nos murmura antes de largarse forasteros porque habéis venido a esta aldea tú mujer porque tienes ese color de pelo seguro que eres una bruja los dos soldados voltean la mirada hacia alis uno de ellos saca algo parecido a un cuchillo se dice que una bruja no sangra aún si la apuñalas por lo tanto déjame hacerte un corte en la mano para que podamos comprobarlo si no eres una bruja obviamente saldrá sangre entendido claro parece divertido sorprendentemente alis muestra su mano tal y como le han ordenado el soldado la agarra y le corta el reverso de la mano hay y empieza a salir sangre de su mano pero qué imposible los dos miran la mano con asombro no puede ser este cuchillo o ese cuchillo qué pasa con él se supone que no debería haberme cortado alis lame su sangre con una sonrisa sádica en su rostro aquí está la sangre que queríais ver esto prueba que no soy una bruja estáis contentos esto no tú eres una verdadera los dos soldados empiezan a temblar acto seguido tiran el cuchillo y empiezan a correr o sea que es un cuchillo falso no lo sabía este cuchillo cogí el cuchillo inspeccioné al aplicar un poco de presión con el filo el mango se replegó es un cuchillo falso de esta manera la sangre no saldría aun si la pusieras en el reverso de la mano con de alguien este debe ser el método que utilizan para acusar a la gente de ser brujos han escapado sólo por estar un poco sorprendidos sólo estaban actuando arrogantemente debido a su gobernadora es imperdonable usar esto para conducir a las personas a la muerte la ira me empieza a embargar pero antes de empezar necesito conseguir algo de información ya que los soldados no están debería poder hablar con algunas personas punto de guardado mira qué bien a ver granjero lo vi desde lejos la gobernadora lily entró en su mansión por favor salva a mi hija mary ella fue capturada cuando tenía 17 años y no ha regresado en tres años haré todo lo que pueda tres años no creo poder garantizar que siga aún con vida viajero mi hija también por favor salve a rica celia mi esposa también fue capturada uno tras otro los aldeanos se aglomeran alrededor de mí gritando nombres muchas han sido las víctimas de la esta injusticia entiendo salvaré a todos o al menos a quienes aún están con vida me molesto conmigo mismo por sonar tan cruel a ver la dama mi hermana menor estudió magia en el castillo de esa basa tan pronto como regresó aquí la acusaron de ser una bruja y fue atrapada quiero huir de aquí pero soy muy pobre no podría ir a ninguna parte ok mujer no me hables sólo harás que lily te aprese como a los demás cuando eso suceda toda persona con la que hayas tenido contacto será llevada también no eres más que una plaga para este pueblo ok anciano este pueblo siempre ha excluido a magos e intelectuales lily se convirtió en la gobernadora hace mucho tiempo sin embargo tan pronto como asumió el mando la caza de brujas se hizo intensa ahora es un frenesí horrible el soplón jeje soy un mercader de información hasta ahora he proveído de información sobre docenas de brujas a la gobernadora si te metes conmigo me aseguraré de proporcionar información sobre ti también y no querríamos que los soldados se vean involucrados en esto verdad el niño mamá dijo que no debería hablar con extraños ok tienda de armas aquí no hay de objetos no tengo nada que venderte largo si me involucro con viajeros seré incriminado como un brujo la iglesia no es esta una impresionante iglesia para un pueblo tan pequeño todas las propiedades y posesiones de las brujas capturadas son entregadas a la iglesia esa es la voluntad de ilias después de todo debemos capturar a más herejes en su nombre pues ya está pues ya podemos ir a la mansión de la gobernadora no la perdonaré esa es su casa una gran masión se alza en medio de la aldea lo más seguro es que esté allí empiezo a correr hacia la mansión vaya así que estás motivado eh dice alis detrás de mí no hace falta que vengas alis después de todo esto es un problema entre humanos así es no parece que vaya a haber ninguna comida que me interese pero no bajes la guardia luca esta mansión luce muy extraña extraña me di la vuelta para preguntar alis pero ya se había ido diciendo algo con tono misterioso para luego desaparecer bueno supongo que es normal para ella un héroe no necesita el consejo de la reina monstruo sea lo que sea me encargaré de ello con la ira hirviendo dentro de mí continúa corriendo hacia la mansión de la gobernadora dos soldados están asentados frente a la entrada quiero reunirme con la que manda aquí quién eres lilly nunca se reuniría con un forastero qué raro eres un brujo permíteme probarte si quieres demostrar tu inocencia a este paso me van a declarar brujo menuda molestia por culpa de estas personas los lazos entre los humanos y los monstruos son destruidos es por gente como esta que hay muchas tragedias silph utilizo el poder de silph para invocar el viento con una feroz ráfaga los quito los yermos a los soldados qué demonios no puede ser un brujo de verdad que has dicho quieren decir que no han visto un brujo real en todo este tiempo brujo uno de verdad mierda corre los dos guardias escapan rápidamente capturando a la gente como si fueran brujos y corriendo cuando creen que han encontrado uno de verdad si estaban tan asustados de un verdadero brujo entonces eso significa que sabían perfectamente que estaban capturando a inocentes esto no tiene perdón tengo que parar esto de inmediato abro la puerta de la mansión y entro qué es esto la mansión de la gobernadora parece la casa de una bruja se puede saber qué clase de broma de mal gusto es esta jeje vaya sorpresa anda oye pues tengo que decir que el diseño este personaje está bien hecho no pero no obstante creo que está reutilizado de algún otro personaje porque no sé me parece me resulta familiar quién eres soy la dueña de esta mansión lily mainstream una hechicera que aspira a entender la verdad de toda la creación venga ya la mismísima gobernadora es una bruja una verdadera bruja capturando inocentes como brujos qué diantres está pasando aquí tengo un montón de cosas que preguntarte pero lo más importante es qué ha pasado con todos a los que has secuestrado he utilizado a las mujeres como material de experimentación con los hombres sólo he sacado todas sus semillas hasta que estuvieron secos y luego los he tirado tú por qué haces cosas tan crueles esta vieja aldea siempre ha rechazado conocimiento y magia pero desde el momento en que me hice con el mando hace cinco años me sentí cada vez más atraída por el poder mágico así que decidí utilizar sus prejuicios para comenzar una cacería de brujas y brujos con el fin de conseguir conejillos de indias conejillos de indias eso es todo lo que son para ti parece que tienes poderes mágicos también porque no te unes a mí jamás seré tu socio con que esas tenemos bueno entonces simplemente te capturaré investigaré tu poder primero permíteme analizar tu semen vaya como no no ya no va a tocar pelear quiero hacer un experimento reproductivo tendré cuidado un espécimen como tú es demasiado raro como para encima dañarlo no me jodas rescataré a todos los que aún sigan vivos o entonces bienvenida a mi mansión por favor tómate tu tiempo y ponte cómodo al decir esto lily escapa a través de una puerta cercana oye para persigo a lily a través de la misma puerta que esto es una cárcel envueltas en la oscuridad ha visto varias celdas que recubren las paredes es aquí donde dejan a los aldeanos secuestrados hay alguien aquí lo más importante es rescatar a quien esté atrapado mientras miro por los alrededores ve una escena grotesca hay dos brazos colgando de una extraña criatura qué cosa es eso bueno al menos no tiene tetas algo parecido a una anémona de mar está colgando del techo por lo visto ha capturado al hombre y está chupando sus fluidos corporales parece ser que el hombre ya se ha vuelto loco de placer mientras babea está observando el techo con una sonrisa en su rostro qué asco pero qué es esa cosa es un monstruo nunca había oído hablar de algo como esto incluso hay más de una hay un montón de esas cosas repartidas por todo el lugar cada una de ellas está sucionando un hombre de repente siente una presencia detrás de mí ¿quién está ahí? y punto de guardado pues bueno chicos chicas colegas hemos tenido la verdad un vídeo bastante tranquilo quitando la el incidente con la princesa no hemos tenido nada claro tampoco ha habido combates en fin ha sido honestamente uno de los gameplays más agradables que he tenido de monster gear quest espero que os haya gustado ya sabéis darle un enorme like suscribiros y dejadme comentarios que eso siempre me motiva gracias por haber visto el vídeo y hasta otra gracias por ver el vídeo y hasta otra gracias por ver el vídeo y hasta otra